No mínimo haga silencio, por un minuto, que desde que Farru se fue, el teteo está de luto. ¡Tía! ¿Qué tú dijiste, Farru? ¿Qué? ¡Wow! Desde que Farru se fue, ahora el teteo está de luto. ¡Wow! Bro, él construyó este punchline usando todos los elementos de que cuando uno está de luto, pasa una tragedia, cuando se conmemora, se vuelven los minutos de silencio y toda la vuelta, y todo el mundo ahí bien solemne, bien triste, ojos cerrados, cabeza abajo. ¿Y por qué? Desde que Farru se fue, de este tipo de vueltas a Bajo Mundo, etc., a música así, pata abajo, el teteo está de luto, el vacilón está de luto. No ha salido otro hit mundial. ¡Wow! Amigos teólogos y teólogas. What's good amigo teólogo y teóloga, bienvenido, bienvenida a este tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos, aquí hablamos sobre dos cosas específicas, música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos dos temas te interesa, considera darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hemos llegado a la última video reacción, en este caso, las video reacciones que estamos haciendo al primer season, en la primera temporada de Carbon Armor Code Gideon o Código Gideon. Ya hemos hecho video reacción a las primeras seis canciones en ese mismo orden que aparece el tracklist en Spotify, en YouTube, etc. Ahora nos toca el turno para Rangos. Ese tema está mega duro, mega sabroso, mega riquísimo, mega de todo. Está buenísimo. Y obviamente la temática está muy dura, muy dura, muy dura. Yo siento que este es el tema. O sea, Gideon, que es el tema número dos, sí es como un poquito de la historia de Farru, del José o la vuelta. Estoy top 10, yo soy top 10, etc, etc. Pero en este, a pesar de su tema, de su musicalidad, ¿verdad? De su composición musical jocosa, alegre, de vacilón, de pueblo, de juelga, como lo quieras llamar, tiene por ahí unos punchlines que como que es un roncón, como que se tiró la de papi. No voy a decir más nada. Anyways. Contra, ya van seis videos que te he dicho lo mismo con este siete. Si no has visto los videos completos en su orden para que disfrutes todos los efectos audiovisuales, mi santo, mi santa, tienes que hacerlo. Y obviamente tienes que ver todas las video reacciones en el mismo orden para que puedas disfrutar de todos los detalles que hemos estado hablando sobre los visuales, sobre la música, la letra, etc. Y el trabajo increíble que estuvo realizando Farruko por dos años con su equipo y obviamente Fernando Lugo, que dirigió todos los videos y demás. Esperamos pronto tener un contenido exclusivo para ustedes con Fernando Lugo, el director de todos los videos, Farruko, etc. Y obviamente no se te puede olvidar el hecho de que por ahí viene el Season 2. Así que tienes que estar pendiente porque en verano te vamos a dar la temporada 2 para que se complete el verdadero disco de la armadura de carbono. Anyways, ¿a qué fue lo que vinimos? A Rangos, vamos a darle. Vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando. Yo nunca saco de mi mente, al que nunca se quitó. Manin, yo siempre estuve al frente, al que me necesito. Mmm, fuertes declaraciones. Fuerte, fuerte. Me gustó cómo empezó el tema. Tiene como que un hook o una parte del coro. Nosotros vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando. Y ahí entonces entra Farruko con este primer verso, con el verso introductorio, de que Manin, yo nunca olvido al que siempre está joseando, etc. Y yo siempre he estado al frente para el que me necesitó. Como que, o sea, yo soy este pana que estoy acá arriba, con todos estos éxitos, etc. Pero cuando alguien ha necesitado mi ayuda, yo he sido la primera persona que ha estado ahí al frente. So. Vamos a ver cómo esto se relaciona con el tema, o con el título de esta canción, que se llama Rangos. Vamos a ver. Pero definitivamente es un tema súper jocoso. Ya tú puedes escuchar como que por ahí un arpegio, una guitarrita que suena bien mellow. Bien chévere. Y ya vemos aquí a gente croqueta. A la leyenda, el gran Charo Towers. Se le dio. Por eso a lo mejor andaba siempre con los radios para arriba y para abajo. Aquí está vestido de cadete, de soldado. El lugar teniente. Vamos a ver cómo sigue este tema por acá. De chamaquito tú me famas. A mí la calle me crió. Y cuando nadie me la daba, tuve que darme la yo. De chamaquito la calle me crió. Y cuando nadie me la daba, tuve que dármela yo. Bueno, esto yo creo que es un tema necesario. Especialmente para aquellas personas que crean contenido, ya sea que son artistas musicales, que crean contenido así, video reacciones, blogs, podcast, etc. Por lo menos en mi caso. Estoy hablando por mí. Y ahora que escucho esto de Farruko, que cuando nadie se la daba, tuve que dármela yo, dice Farruko el verso. Muchas veces la inseguridad, ¿verdad? Y cuando uno mira a otras personas, pues uno tiende lo normal cuando está comenzando a compararse y demás. Y es necesario tener personas, como ha sido mi caso, que he tenido mi esposa, que siempre está conmigo para arriba y para abajo. Y ha sido mi mayor soporte y apoyo, que cada vez que yo mismo dudo de mí, y que ni yo mismo me la doy, pues tengo una persona cerca, como es mi esposa, que llena de amor, me dice, hey, no, tú eres duro en esto. Vamos a darle, vamos para arriba, no te vas a quitar, no vas a renunciar, no vas a cerrar las redes, vamos para allá. So, en este caso, también es importante que uno mismo también, como una persona que crea contenido, y lo que sea que tú hagas, cualquier profesión y oficio, cuando nadie crea en ti, si tú sabes que eso es a lo que Dios te ha llamado, y esas son las dones y habilidades que tú tienes, si nadie te la da, te toca a ti y a mí, dárnosla a nosotros mismos, y seguir para adelante. Si te ha pasado como a mí, que en algún momento del camino, ni tú mismo te la das, porque yo mismo no me la daba, por eso la comunidad es importante, y tener personas, como es mi caso, mi esposa, en esos momentos de que quería coger la computadora y tirarla para allá y cerrar todo, esas personas estaban ahí animándose. Eso es bien importante, eso habla de los rangos. Vamos a ver cómo sigue esto por acá. Gracias a Dios que me dio un corazón de guerrero. Ya los tiempos malos pasaron, por ahí vienen los tiempos buenos. Amén, amén, y amén. Todo el joseo ha valido la pena, de hecho, de eso venía hablando, no sé si ayer, ahorita, con mi esposa, veníamos hablando de eso, de que, hermano, han sido años duros, en general, en muchas cosas, muchos aspectos, en diferentes proyectos que hemos tenido, incluyendo la Teología de la Calle, pero gracias y gloria a Dios, estamos aquí. Han sido años difíciles, pero gracias a Dios, nos ha dado corazón de guerrero, vamos pa'lante. Vuelvo y te digo, muchas veces nosotros mismos, uno verse uno mismo en el esposo y decir, Yantra, yo tengo un corazón de guerrero. No creo, me siento débil muchas veces, o no creo en mí muchas veces, pero aún así, seguimos en la lucha. Respeto maestro, respeto maestra, seguimos pa'lante, ahora viene lo bueno, Dios nos dio ese corazón de guerrero, vamos pa' encima, vamos pa'lante, respeto, charotá, huela ahí, serio, y ahora nos toca disfrutar de este coro, me lo son, me lo son, mmm, vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando, el de arriba me dio todo, respeto los rangos, vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando, yo sé que a ti te dolió, que yo siga subiendo, y no le meten como yo. Ahora me entiendo lo que te decía al principio, yo siento que este tema es el verdadero flex de esta primera temporada, es necesario, la motivación es sumamente necesaria, y este tema es el tema de motivación del disco, así lo siento yo, tanto la música alegre, como la letra que está compartiendo Farru, vamos a seguir rompiendo, ustedes siguen hablando, si el de arriba me la dio, yo respeto los rangos, quién soy yo para llevarle la contraria, al pana de arriba, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole, que nos toca, manín, disfrutar de lo que se sembró, la cosecha que llegó hay que disfrutarla, nos tocó trabajar, nos tocó cosechar también, si no es ahora, es mañana, si no es mañana, el año que viene, pero en algún momento, lo que se sembró, con la ayuda de Dios, que es el que da el crecimiento, va a rendir frutos, amén y amén, así que, este tema, me gusta de más, yo no puedo seguir diciendo lo mismo, pero este tema me encanta, vamos a ver, por ahí viene el primer verso de Farru, o bueno, no sé si lo del principio, fue un verso, un puente, pero definitivamente, viene un verso ahora, pero me encanta esa parte, del coro, con esos coros así, gruesos, esos coros, suenan durísimos, y especialmente, no le meten como yo, o sea, yo sé que mucha gente puede decir, que eso es como que, ah no, que orgulloso, que sigue más, para las personas, que tienen el ego trepado, cantar ese coro, puede ser un problema, a las personas, a las personas que tienen problemas con el orgullo, tal vez ese coro, los pueda hacer sentir superiores a los demás, pero para las personas, que yo me incluyo en ese grupo, que muchas veces, dudamos de nosotros mismos, que es mi caso, no es la primera vez que hablo de esto, he hablado de esto en mis redes sociales, por muchísimo tiempo, especialmente cuando toca el aniversario de, de cuando cumple año la teología de la calle, etcétera, cantar un coro así, por lo menos para mí, sirve de motivación, muchas veces hablamos de la motivación, desde el aspecto eclesiástico, como algo negativo, no, tenemos que tener mensajes y prédicas, bíblicas, basadas en la biblia, no motivación, y ok, eso tiene su punto de verdad, pero el ser humano en sí, en diferentes situaciones de la vida, necesita motivación, necesita ese, ese aspecto, y ese ánimo emocional, que lo ayude a seguir, porque somos seres emocionales, seres que experimentamos emociones, fuertes y diversas, en muchos rangos, en muchas áreas, y este coro, este tema a mí, por ejemplo, me hace como que celebrar, las victorias, que usualmente, no quiero celebrar por vergüenza, o por el que dir a la gente, o porque no quiero, sonar como que, ah, este, no quiero que ahora aparentar, que soy el más orgulloso, cosa por el estilo, este coro, por lo menos a mí, me motiva, me motiva a seguir trabajando, a seguir creyendo en Dios, a seguir confiando en Dios, a pesar, de las dificultades, lo que hablaba el verso, hace unos minutos, a seguir confiando en Dios, que fue el que me la dio, es el que da el crecimiento, es el que da todas las cosas, no nos queda más que darle gracias a Dios, y seguir disfrutando, porque dentro de todas las cosas, Dios nos hizo diferentes, nos hizo únicos a cada uno, y únicas a cada uno de nosotros, y nosotras, por ende, nadie le puede meter como yo, aunque habemos 20 creadores de contenido, hablando de lo mismo, yo le meto de una forma, que nadie le mete como yo, Mbello TV, le meto de una forma, que yo, ni nadie le puede meter como él, lo mismo, etcétera, etcétera, obviamente, Farruko en la música, le meto de una forma, que nadie es igual a él, y demás, así que, nadie le mete como yo, vamos a ver como viene, el primer verso del para por acá, Dios amado, ese verso empezó, pero de 0 a 100, wow, vamos a darle para atrás ese verso, porque el pana, escogió la violencia, cuando grabó este tema, wow, que duro, por eso del bajo mundo, ya me quité, pero todavía en los billboards debutó, que dura esta barra, obviamente bajo mundo, refiriéndose a temas como, por ejemplo, el famoso tema de Pepa, hit mundial, pero todavía en los billboards debutó, que quiere decir, que con un tema como pasajero, que nadie apostaba ese tema, que en un sistema, y en una sociedad, en una industria, donde si el éxito no es instantáneo, se considera un fracaso, ese tema tardó semanas, meses, en explotar, y en tener un alcance brutal, pero tuvo un alcance, perdón, orgánico, que la posicionó, en los charts de billboard, y los otros días, aquí documentamos, está en los blogs, lo pueden ir a ver en los canales de Farruko, en el canal de Farruko, perdón, donde recibieron una placa, de billboard, certificando que la canción, estuvo que se yo que, la, 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 se quitó del bajo, mundo, pero todavía, en los billboard debutas, seguimos, que tú dijiste, Farru, que, wow, pila de hurto pasó, pero hay que hacer, hay que hacer silencio, por un minuto, que desde que Farru se fue, ahora el teteo, está de luto, desde que Farru se fue, ahora el teteo, está de luto, wow, 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 bro, qué manera de dar un punchline, en un tema como este, con este tipo de música, guarde el silencio por un minuto, que desde que Farru se fue, el teteo está de luto, bro, él construyó este punchline, usando todos los elementos, de que cuando uno está de luto, pasa una tragedia, cuando se conmemora, se guardan un minuto de silencio, y toda la vuelta, y todo el mundo ahí, bien solemne, bien triste, ojos cerrados, cabeza abajo, igual, papi, porque desde que Farru se fue, de este tipo de vueltas, bajo mundo, etcétera, música así, pata abajo, el teteo está de luto, el vacilón está de luto, no ha salido otro hit mundial, wow, ya, lo demás es lo demás, yo sigo en la mía, y tú pendiente a lo del otro, yo sigo en la vía, con diosito de piloto, ganarse el cielo, es mejor que la loto, yo no sé ustedes, pero nosotros, manín, ganarse el cielo, es mejor que ganarse la loto, para que sepas, porque obviamente, porque ya el cielo, tú y yo, lo tenemos ganas, a través de nuestra fe, y confianza en Cristo, eso que, no tenemos que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo, por ti y por mí, qué regalo más grande, qué alegría más, inmensa, e inmerecida, qué manera de cerrar, este primer verso, de este tema tan pegajoso, y tan duro, obviamente, Farro ahí también se tiró la vuelta, la de, hermano, mientras, hay gente que está pendiente, a lo de otro, nosotros seguimos en la vía, con diosito de piloto, mientras hay gente, que se está guiando, por su ojo, por su codicia, por su envidia, por su celo, por su resentimiento, por el odio, por lo que sea, dejándose llevar por esas cosas, y cómo funciona el sistema de este mundo, nosotros acá tenemos a diosito de piloto, y es el que dirige nuestros pasos, tú supiste, nada más con el testigo, bueno, vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando, el de arriba me dio todo, yo respeto los rangos, vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando, yo sé que a ti te dolió, que yo siga subiendo, y no le meten como yo, y no le meten como yo, que duro, mano, me encanta este kikeo, estas imágenes, de estos panas aquí, vacilando, especialmente porque es un tema bien alegre, y como que le da ese feeling, de que sí, mano, esto está organizado, está estructurado, pero realmente estamos celebrando, estamos celebrando que no le meten como yo, que Dios es nuestro piloto, etcétera, y ese compañerismo, esa unidad, de poder disfrutar las cosas, en el momento, sin esa rigidez, como que le da un toque distinto a este video, y permite ver también, aunque todavía falta del video, y falta de eso, permite ver como que, esa química, esa relación, ese compañerismo, que tienen, no solamente Farruko, con sus productores, con estos dos productores, que están en este video, que en este caso, Charo Towers y Ghetto, sino también, con todos los actores, que están ahí, que no forman parte, directa de Carbon Fiber Music, sino que son actores contratados, y aún así, estos panas, están kikeando ahí con ellos, como tal vez, si los conocieran de toda la vida, no sé si los conocen de toda la vida, pero entiendo que no, porque han sido diferentes actores, a través del tiempo, etcétera, y ellos están kikeando ahí, pasándola bien, compartiendo, como que mano, estamos todos aquí, vamos a celebrar, me encanta ese vibe, me encanta. Mira para allá, Charo y Farru pelear, no, no te, que tú puedes creer eso, Charo y Farru ahí, enredados, no, jamás, never, eso no pasa, obviamente, estos son dos amigos, son dos personas, que son amigos, hace muchísimos años, y tienen una confianza, increíble, si no has visto los vlogs, en el canal de Farru, tienes que verlo, estos dos tipos se aman, y se destrozan a la vez, y obviamente la química, que se ve aquí compartiendo, en el set de video, es loquísima, aquí casi, casi perdemos un soldado, pusieron a hacer pucho, y el pana después estaba, que no podía con la vida, yo no voy a decir quién es, pero wow, jajaja. Manin, yo siempre estuve al frente, para el que me necesito, de chamaquitos, tú me famas, a mí la calle me crió, y cuando nadie me la daba, tuve que darme la yo, cuando nadie me la daba, tuve que darme la yo, mano durísimo, ver lo que estaba diciendo, lo del quiqueo, al final, los muchachos compartiendo, qué sé yo, aunque ya están en la última vuelta, del coro, creo que es, o de este puente, para unir, para entrar nuevamente, en el coro, bueno, el quiqueo, y el mensaje, la vibra, de estos panas, es una locura, se pasó súper bien, este video, lo grabamos hace dos domingos atrás, obviamente, hace dos domingos, y ya este era el tercer video, que se grababa el mismo día, sobre este video, de hoy se estaba grabando, ya eran como las seis de la mañana, cinco y media, seis de la mañana, estábamos todos muertos ya, y a esa hora, que estaban grabando este video, estos panas, miren la energía, el amor, el carisma, que estaban viviendo, eso definitivamente, cuento esto, porque, amerita, porque a esa hora, todo el mundo, puede estar pensando en irse, en dormir, etcétera, y ese es, el tipo de dinámica, que tienen estos panas, a la hora de trabajar, mano, durísima, esa primera parte, no la había visto, eso que dice, de que ya los tiempos malos pasaron, con los que se quedaron, ahora viene lo bueno, me hace mucho sentido, nuevamente, con el tema, o con el título, de esta primera temporada, llamada Gedeon, lo que hablamos al principio, que en vez de Dios darle, a este líder militar, un gran ejército, se lo restó, se lo redujo, a solamente 300 personas, dando a entender, que entre otras cosas, que la fuerza, no está necesariamente, en los números, que tal vez, es la calidad, de lo que tú tienes, y esto, fíjate, no le había prestado, esta atención, y ahora que escuché, esa parte nuevamente, y de contra, esto tiene que ver, con el título Gedeon, y cómo se puede relacionar, este tema de rangos, con el título, con el nombre, que lleva esta primera temporada, de que, ya los tiempos malos, se fueron, las personas, que se tenían que ir, con esos tiempos malos, se fueron, toca celebrar, tal vez, no con tantas personas, pero sí, con los que se quedaron, sí, con esos 300 valientes, que echaron el resto, y que, y que trabajaron por esto, que creyeron en la visión, que se dejaron utilizar, que Dios los usó, para ser de bendición, y para hacer el trabajo, etcétera, así que, bueno, muy muy duro eso, vamos a ver cómo sigue la vuelta esta, vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando, el de arriba me dio todo, yo respeto los rangos, vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando, yo sé que a ti te dolió, que yo siga subiendo, y no le meten como yo, no le meten como, mano, que duro, de verdad que este tema, me gusta muchísimo, está muy muy duro, tienes que ver el video completo, pero básicamente, lo que sigue sucediendo, es que se repite, el coro, se repite la vuelta, y se sigue viendo, la buena dinámica, y el compañerismo, que hay entre todos, así que, si no has visto el video completo, tienes que verlo, en el canal de YouTube de Farru, así que con esta video reacción, ya damos por concluido, este maratón de video reacciones, para esta primera temporada, de Carbon Armor Code Gideon, así que, para mí ha sido un placer, una bendición, poder compartir contigo, poder video reaccionar, a todas estas canciones, poder aportar, mi granito de arena, ya sea en el tema musical, lirical, teológico, y demás, mano, súper súper duro, de verdad que, este es uno de los proyectos, si no es el proyecto, más diferente, innovador, creativo, que yo he visto en la música, por un artista urbano, al menos, de verdad que ha sido una experiencia, súper, 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 grata, me siento más que agradecido, con Dios, con mi esposa, y con Farru, por haberme dado la oportunidad, de haber sido testigo, de este proyecto, de haber podido aportar algo, a este proyecto, como creador de contenido, y host, de Carbon Fiber Music, que Dios me ha dado la oportunidad, de ser, y Farru, así que mano, definitivamente, yo me gocé, esta primera temporada, yo espero que tú, te la hayas disfrutado también, tanto como yo, repasa las video reacciones anteriores, si no las has visto, velas todas en orden, será hasta una próxima ocasión, gracias por estar aquí, síguenos en todas las redes sociales, como en la Teología de las Calles, y también recuerda, si estás en el área sur, de la Florida, acá mi esposa y yo, estamos plantando, una comunidad de fe, estamos trabajando, en una comunidad de fe, en una iglesia hermosa, llamada Unrecognized Miami, esta comunidad de fe, nos reunimos los domingos, a las 5 y 30 de la tarde, y tenemos un programa, de discipulados también, los miércoles, que corre por temporadas, así que si quieres ser parte, o si te gustaría visitar, si estás en el área sur, de la Florida, y te gustaría visitar, te gustaría congregarte, escuchar una palabra, etcétera, estamos ahí a la orden, nos puedes seguir también, en todas las redes sociales, como Unrecognized Miami, te voy a dejar los enlaces, en la descripción, para que llegues allá directo, y si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos puedas escribir al email, en el website, nos puedas escribir, por las redes sociales, y demás, y puedas, disfrutar, de esta experiencia, de Unrecognized Miami, una comunidad, para no reconocidos, así que, mano, ha sido una bendición para mí, gracias por todo tu tiempo, gracias por estar aquí conmigo, recuerda seguirnos, como te dije, en la Teología de la Calle, tienes que estar pendiente, por ahí viene el Season 2, de Carbon Armor, y si este Season 1, estuvo duro, el Season 2, va a estar igualmente duro, no te voy a decir otra cosa, va a estar igual de duro, bueno, así que, ahí está eso, tienes que estar pendiente, ah, hablando de la iglesia, de Unrecognized Miami, el podcast, Unrecognized Talks, también, antes que se me olvide, súper importante, para que pases por allá, te voy a dejar el enlace, en la descripción también, de las plataformas de audio, y también de YouTube, para que puedas seguirnos por allá, ya mi esposo y yo, tenemos conversaciones, sobre temas, controversiales, relacionados a la iglesia, y sus posibles soluciones, so, ya tenemos 20, ¿qué episodio? 23 ya, wow, el tiempo vuela, ya tenemos 23 episodios, en esta temporada, o en este proyecto, que estamos trabajando, han sido temas, súper durísimos, hemos hablado sobre, si el diezmo está vigente, sobre las mujeres, en el pastorado, si realmente la mujer, puede ser pastora, no tuvimos allí, de invitado a Anata González, hemos hablado, válgame Dios, tantos temas durísimos, 23 temas increíbles, así que, creemos que este podcast, también puede ser, de bendición a tu vida, así que te voy a dejar, la descripción aquí, en el enlace, para que puedas pasar por allá, y puedas consumir, ese contenido, así que, sabemos que va a ser, una experiencia diferente, una conversación, súper diferente, una conversación no reconocida, para personas no reconocidas, así que, te envío un abrazo, será hasta una próxima ocasión, Dios te bendiga.